7 fans de hasbin hotel les presentamos a 9 fans de hasbin hotel hola soy alastor y me gusta la llama parlayan hola como estan bienvenidos a mi canal esto es yacas eso dice este personaje hola soy charly y creo que que dice ese personaje la verdad todos merecen otra oportunidad que la cuente 3 una dos ya la teoría del pelón se dice que floppy que es pelón porque en su vida pasada quería aparecer salte manche ay quien dijo eso wey que fue mamá no mamis ay no y yo los nombro reyes cucarachón soy la teoría la teoría dice que floppy que amo los pilines porque en su vida pasada era ilegal ser gay y no fue hecho pija la teoría de floppy que se dice que floppy que en su vida pasada era ciego y por eso ahora se la pasa viendo puro ya iba a los chichones ay no y soy un furro soy adán pero pueden decirme que soy huevo 1 no o usan usami muchas de los por 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 skype también beneficio de el chat privado suscriptores de whatsapp que tenemos en el grupo para todos para todos suscriptores y juntos somos los huevones uno de ellos está mintiendo si el grupo descubre quién es el impostor se llevará la cantidad de 100 dólares si el impostor sobre ay pobre perro ahora 100 dólares no manches ni las gracias no dio ni el premio de la isla de los victorios se ha dado a la verdad ahora pronovis 100 dólares no ya hubiese un millonario a todos de floppy blanco dicen que floppy que era negro y gay pero quería del floppy que es que en su vida pasada era pendejo y por eso ahora es extramar se llevará todo el dinero primera ronda tenemos que descubrir quién de nosotros no es un fan de has been hot o yo voy a empezar porque a mí siempre lo sacan esos son sus vídeos escane youtube por el bicho lo sale sale cinco minutos no me sale vamos a ver cuánto dura en este vídeo y siempre lo sacan de primero no salen sus vídeos el vídeo real no salen sus vídeos parece más parece más canal de figaro mío y de su sugerencias de quién puede ser el impostor eso es fácil hermano este es muy obvio o sea amigo no sé qué pedo con tus preguntas si de verdad eres un gato a ver méteme el pelín mira mis alas si eres ángel canta canta como ángel ahí en la fuente había un chorrito a ver huevitos si están fans de la serie quién de todos los personajes que están aquí es gay todos todos todas las pinches series de esa vieja son gays la verdad se va a llamar el gay verse a la verdad todo el mundo es gay todo todo el mundo ve que luego a vos todos son gays no hay un neto es un poquito un poquito la serie publicación que está a tu vuelta papi no hay trabajo hay chameo es mi zona yo voy a votar por el gato porque aparte de ser homofóbico actúa muy raro yo voy a votar por los huevos porque nada más verlos se me antoja chupar unos vamos a votar por esta dupla de huevos porque también está aleca y no le caen yo voy a votar por alastor porque es un pendejo de competidores hubo empate entre huevito 1 y 2 y husk esto se va a decidir con una canción esto se va a decidir con una trivia de que era la lista de adam de las cosas que tenías que hacer para subir al cielo el de figaro si es bien fan y como sabe y se pido a ver cuáles 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 cuál es la lista a ver a ver cuál es la pinche lista a la verdad puedes la lista a ver a ver wey yo lo que era era que estaba arregla y no me la sé no mames estar suscrito al flop y camin ahí está también lo que yo 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 era a ver dije ser bueno no robar no matar ahora ser bueno no robar no rebelarse contra la autoridad bebés a robar desafiar la autoridad y a no robar desafiar la autoridad pija me acaba de copiar ahora y no ser interesado hay otra otra pregunta de latino aquí nadie latino de la novia de charlie el eliminado de esta ronda es no más cuatro minutos duró en su vídeo de cuatro minutos estaba bien mariano yo yo sin este vídeo que es una blitz porque no sé por qué me marí tiene un lugar como que me embarazo y no podía hablar hasta de repente le dije el beat y me puedo cambiar la pese es que yo tengo muchas no sé si yo me estaba vomitando que sabe lo que es para los lesbianos que es que otra serie les gusta saludo a vos saludo a vos por tres que quien es el papá yo puros demonios y huevos de si la verdad Cuando yo era chiquito Cuando yo era chiquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy a votar por la pinche tele ¿Por qué me gusta más la radio? Y ese pendejo es plano Y le dice cosas feas a mi pocaso Estupido Yo voy a votar por el estupido de Allasdor Porque usa esa chiquilla para que todos se pongan en mi contra La tele me cae muy mal Voy a votar por esta pendida y un serianito del payachita y delfis el eliminado de esta ronda es box este programa lo van a pasar en una maldita pantalla estúpido yo tengo una pregunta muy seria porque estas gordo ¿que te pasa? ¿que tiene? es algo normal quiero hacer algo ¿que es asombroso? y ahora que pedo ¿que es asombroso chicos? oigan no, que gusten esto del video que cringe oye tu nifty tu no deberías estar a cargo de la limpieza del hotel yo lo veo bien sucio mira, mira hay pura basura y tirada votaciones la verdad yo creo que ni si ya le afectó mucho el cloro en la cabeza yo voto por por mí misma porque la verdad es que tienen razón he dejado el hotel muy sucio y me está dando algo me da ansiedad de ver todo esto así sucio yo voto por la niña de hace rato le di unos panqueques a ver si se muere traen veneno yo voto por mí porque me quiero ir de aquí no quiero estar con esta bola de pecadores voy a votar por esa niña porque no más bien la huella está en el chile de la semana acabó una media detallada más de su casa nosotros vamos a matar parte eliminado de esta ronda es mi bien planea disimón sí la teoría de nifty dicen que nifty en su vida pasada era doña leti pero como no podía caminar no podía limpiar y ahora nifty se la pasa limpiando y barriendo porque doña no podía porque no sé si muchos huevitos cabrones yo me puedo transformar en cualquier animal papi oigan de dónde se salen muchos huevos los huevos como que tienen muchos huevos deberían salgar por ver estos huevos si lo vemos por apariencia porque hay un ángel aquí si ella se murió es que ya se volvió un ángel no se acuerdan que él está aquí porque cuando era chiquito ay no soy bien cargado de chile debieron ser autobús debieron ser autobús no sé métanme métanme un concurso es un pedo de chile siempre está sonriendo al actor porque una sonrisa no lo dicen todos inclusive hay que ser fuerte fuerte la putiza que te voy a poner wey cuando andas de pincito en la verga cabrón jajaja eso lo veremos en la cama querida alas te tengo que confesarte ké paso mi papá no es divorciado eres su amante oh no en qué momento debemos que no es verdad debemos que no es verdad ay yo te quiero simplemente enamorado a ver lo que se tiene que ver con los problemas de luces yo soy luciano y yo nunca me diría yo quiero confesarles algo Yo voy a votar por los huevos que me tiene hasta la madre de los cabrones al chico De tragar algo de los pendejos esos Yo voy a votar por el crío de esos huevos pendejos Se la pasan hablando, hablando y hablando y dicen pura mamá Ay ya, saquen a mi papá, solamente se quiere ligar a Alastor si ni siquiera se ha divorciado de mi mamá Yo voy a votar por los huevos, me harta Lo bueno es que los huevos valen por tres Vamos a votar por... Hay que votar por Lucifer Por el aval, la neta ya me tiene bien harto Mi voto es para mis huevos, entendieron por qué voy a votar por los huevos y mis huevos son unos huevos El eliminado de esta ronda son los huevos Me sacaron, ahora si que me sacaron los huevos Me sacaron los huevos Se están pasando de huevos Así que se traía muchos huevos No mames Oigan, ¿para qué no sacamos ese ángel? El chile me caga, güey, super ¿Por qué no me caga, cabrón? Nomás no, nomás no te veo chingón, papi De verdad Te pollo si quieres, güey Tanto que te gusta que te la metan, güey No, que nadie fiel en mis propios ojos Yo te lo dije, Alastor Es que... Es que... Es que... Es que... Pinchas huevos, tú, yo te voy a arrancar y pisar alba No mames Me amaba Me sentía tan feliz En tres campas Eres recagado, Lucifer O sea, ya soy la verga, güey, por algo soy la hija de... Vamos a cambiar el título del video Se va a llamar Chistes cagados con Lucifer Bueno, aquí vamos a sacar cabrones Vamos a sacar cabrones, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque eres un ángel, pendejo Nos caes mal ¿Y tú también? Vergasos Vergasos, cabrón Te rompo tu madre, güey Órale, güey Ponte, ponte ¡Tarán, tarán! ¡Chileno! Te voy a insultar, güey Eres un... Eres una leche caducada No mames Esa cosa mierda Ese güey es... Ese güey es... Ella es puta Tito Tú eres... Y yo soy el... Verga del... ¿Lo oyeron? ¿La pudo ver? ¡No! ¡Tirá, no! Agárreme, güey Porque neta ya me están ganando Me están ganando de darle la madre, güey ¿Quieres pedos? ¿Quieres pedos? ¡Quieres pedos! ¡Quieres pedos! ¡Sí, quiero pedos! ¡Adiós! Pues échatelo ¡No! ¡Votaciones! Yo voy a votar por Adán Ella nada más está ahí Desde... Yo votaré por Adán Ese güey me caga Y lo activó la otra vez Bien duro Mi voto es para... Ese güey es un p***o Es más, míralo Todo de estúpido No sabes dónde están ¡No me vio! ¡Yo no, güey! ¡Te dije 100! ¡Te dije 100 diamantes para el free wedding! ¡No metiste ni vergas, p***o! Yo voy a votar por la Charly Porque el chile de México Me la piste un chingo a la panoche No voy a votar por nadie Yo no me quiero involucrar Con esa bola de... De gays El eliminado de esta ronda es... ¡Adam! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No, eso es falso! ¡Mi brother! ¡No mames, güey! ¡Bye, bye! Al segundo ¡Bye, bye! ¡Infierno 2! Nos va a venir a matar Nos va a venir a matar Venir a matar el 14 de enero ¿Me recuerden que el 14 de enero? ¡Ay, es que Miguel aquí se mamó! Ay, chido, en este video Miguel se mamó, güey Debía dar un p***o bueno al p***o Sí, güey Me dieron lo mejor, la verdad Hija Yo sé que te quiero mucho Y... Y que eres mi chamaca, pues No, pues Y te, cabrón Pero... Y regalas la nalga ¿Qué? ¿Qué están diciendo, cabrona? Sáquenla en la verga, güey A Chile, güey No sé qué está diciendo, güey Sáquenla en la verga, güey Se le sintió, hombre Nomás porque tienes un hotel ¡Duras penas! Me invitaste para... Teoria de que Flopik era una leche caducada Se dice que en su vida pasada El Flopik fue una leche caducada Que nadie quería por eso Ahora hace videos para que lo quieran Pero aún así nadie lo quiere Que teoria tan más p***a Pero creo que es real ¡Qué mamadas! No es cierto Tú no crees ¿Qué es TAP? Hola En mi hotel Alastor, si cree en mi hotel Tú no El Alastor cree en la diabetes El cabrón Él no ¿Por qué? Porque cuando... ¡Hace leer la biblia, bro! ¡No mames! ¡No digas mamadas! Pues no le vendría a leer la biblia ¡Tarri! ¡Haz que me la p***a! Bueno, ¿está bien? Según muy fans ¿Cómo se llama el personaje de ese serial? Tú, pinche lesbiana Es de parte del circo Ay, se me hizo un hombre Pero sí lo recordaba A ver, a ver ¿Alguien tiene mis lentes? Ay, es que no veo sin mis lentes, güey A ver, ¿tú sabes quién es este güey? Ahorita Está rezando, está rezando, güey Te está rezando de pelear Está rezando, güey ¿A quién le ha rezado, cabrón? Lo desea un truco, güey Ya sabe Te va a cargar la verga, güey Ah, pero... No, me quedé dormido ¿Estás bien? ¿Quieres que demos la adopción a mi hija? Ya, votaciones Yo voy a votar por el Alastor Porque lo cachamos rezándole El padre nuestro y el hija de mi guarda El cabrón, pinche traidor Yo quiero sacar a mi hija Ya sé hasta la verga Ya quiero que se vaya a dormir No sé qué anda hablándole a estos pendejos Yo voy a votar por mí Porque quiero esperar al chiquillo de Lucifer ¡Ah! ¡Ay, correcí! ¡Ya me preocuparé! ¡Ay, no! Eso no lo tenía que decir ¡Córtalo! Yo voy a seguir votando por mi papá Porque no deja de hacer el ridículo Me estaba ofendiendo Y no de... No sé, fue un error haberte traído aquí desde un inicio Mira, hija Esta pose es la de un perrito Me convertí en un perrito, güey ¡Soy la virga! ¡No, no, no! ¡No, no! Hoy tiene la cola bien grande Y Lucifer no me viste El eliminado de esta ronda es... ¡Alastor! ¡Ay! ¡Qué maldita! ¿Quién votó por ti, güey? ¿Quién votó por ti para partirle su madre, güey? ¡Dímelo! ¿Quién fue? ¿Quién fue, güey? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Levanten la mano si creen que el impostor ya no está aquí De lo contrario, la siguiente ronda proseguirá ¿Cómo levanto la mano? Como todos ustedes levantaron la mano, el juego ha terminado Si las luces se ponen rojas ¡Ni 100 dólares! ¡Ni 100 dólares! El impostor ya no está aquí De lo contrario, si las luces se ponen rojas ¡Ni 100 dólares! El impostor sigue aquí ¡No! no ay no mames ay no ay no guacana guacatengas vamos a comentar vamos a comentar ay ay vamos a comentar me estoy cogiendo a la verga me estoy cogiendo pendejo ustedes no entenderían porque nunca se lo van a coger me tiene envidia piches culeros lo dicen eso por pinche gente vídeo otro otro vídeo más un 717 o no no mames no mames y dice la teoría del fifa la teoría del fifa dice que es lo que o de los fifa porque la vida pasada andaba con messi y le fue infiel ay no a ver y a ver este ese tengo muchas ganas estos vídeos me dan mucha risa y la verdad me gustan mucho hashtag en mi canal favorito 1 la teoría del fifa aquí está bien preguntas de primaria la teoría del fifa aquí está bien